Muy buenas tardes, bienvenidos a Repare y Recicla En este video vamos a verificar las cajas de cambio Son cajas de cambio de FIA 600 Lo que queremos ver y verificar cual es la que funciona y cual es la que no Y vamos a ver porque una funciona La otra directamente cuando pasa cambio, salta Y tienen muchos problemas de los engranajes Que lo que hacen es generar un ruido como de zumbido A veces muchos les ponen aditivos a las cajas de cambio Pero esto es por el desgaste de años continuos en funcionamiento Estas son cajas de cambio de FIA 600 Eso lo que quiero hacer es recuperar de 3 cajas a ser una Así que vamos a ir viendo cual es la primera que vamos a desarmar y vamos a utilizar En principio tenemos una de las cajas que vemos Esta caja de cambio es una de las que teníamos tirada Vemos que los engranajes están dentro de todo Un poco gastados Se puede notar Un desgaste del costado Acá también tenemos Otro engranaje gastado La mayoría de este tipo de cajas tienen este problema Y lo que tenemos que también verificar Es el juego de los mismos Vemos que este engranaje Al moverlo genera un ruido Y tiene un juego Y el que tenemos que verificar también es el de la parte de abajo El más grande Que también Tiene un zumbido Y tiene juego Fíjense que yo cuando lo muevo En cambio en esta En esta caja que es otra Vemos que tenemos el mismo engranaje Y hace menos ruido Que el primero Fíjense que tiene menos juego También el engranaje de abajo El que nosotros estamos viendo Que tenía mucho juego Tampoco lo tiene Ese juego que tenía antes Así que en teoría Estamos con Una caja bien Y la otra mal Ya partiendo de la parte de los engranajes Después tenemos los frenos Que los frenos No sé si se van a llevar a ver Están muy metidos adentro Son unas piezas que están acá Son como unos dientecitos Que ese tipo de dientes Es el que hace Que acople el engranaje Para que pase de cambio Si nosotros Giramos la directa La directa es esta Acá tenemos la directa Que es la parte donde agarra el disco La placa y disco De embrague Y tenemos el disco de empuje Que el disco de empuje Es este Que tenemos acá A la hora de Uno presionar Así que va y viene Lo que hace esto Es empujar el embrague Para que pegue y despegue Si nosotros giramos la directa Como estábamos diciendo Vamos a encontrarnos Que los engranajes Van a girar En este caso Ya estaría en marcha atrás Pero Fíjense el ruido Que hace Esta casa de cambio Está bastante Jodida de engranajes Y de bujes En cambio Esta La tenemos un poco más Nueva Si nosotros giramos Está un poco más durita No tiene tanto juego No hace tanto ruido Tampoco Lo que tenemos que ver Es el tema de frenos Vamos a activar Directamente Si llegamos a ver algo El freno está en la punta Aquella Son unos engranajes con dientes Que más adelante Vamos a desarmar Una de las cajas Y vamos a ir viendo Que podemos encontrar En principio Vamos a sacar esta tapa Vamos a ver Que tenemos adentro De la misma Y verificar Si entran o no Los cambios Y que De que forma O en que posición O si no están desgastados O no Lo que es la palanca selectora Y vamos a ver Como podemos identificar Y hacer funcionar Los cambios Manualmente Para hacer la prueba Directamente con la Mano En la directa Recuerden que ahí estamos En marcha atrás Tenemos que poner Primera Segunda Y tercera Una vez que ya Retiramos Todas las tuercas Vamos a darle Unos golpes Nada más A la carcasa Para que salga Directamente La tapa No Aquí tenemos La parte principal de nuestra caja de cambios Tenemos lo que es La selección De acá donde se seleccionan cada uno de los cambios Lo que tenemos que verificar es que esto funcione correctamente Ya sabemos que esta caja no tiene Reparación porque esta bastante Bastante con juego Bastante golpeada Fíjense y escuchen todo el movimiento Y los ruidos que hace Hacemos juegos en todos los rubriomanes Lo que hacemos Para seleccionar el cambio Si tenemos primera Acá tenemos Segunda Eso es lo que voy a hacer Y luego acá tenemos Lo que es tercera Una vez que identificamos lo que es El problema El primer problema de esta caja Que vemos que tiene juego Fíjense que está flojo La tuerca Tenemos juego en prácticamente todo Y estos son los frenos Y estos son los frenos Los que yo les estaba mostrando Los frenos son la parte de adentro Tienen la parte de adentro Fíjense que tienen que estar de forma igual Cada uno de estos Lo que vemos que están gastados Fíjense que tienen un desgaste muy pequeño Pero lo tienen Esto mismo lo tenemos en la parte de adentro Para seleccionar los otros cambios Para cuando hace un movimiento de engranaje Por la palanca Por la horquilla Va a encastrar Y va a seleccionar El otro cambio Va a quedar enganchado El engranaje Y nos va a hacer La selección De la velocidad Bueno Esto Hemos visto Más o menos Lo que puede ser El problema De una caja de cambio Que no funcione Pueden ser los engranajes En malas condiciones Los frenos Que es cuando salta un cambio Tenemos los frenos rotos O si no bien El problema De las cajas de cambio Todas flojas Y demás Vamos a subir otro video Desarmándola directamente Porque tengo que armar De tres Una caja En condiciones Y luego vamos A probar Si funcionan Y como quedaría Bueno Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse Darle me gusta Comentar Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos En el próximo video De Repare y Recicle